Bueno, hoy tenemos el placer de entrevistar a uno de los grandes, también artistas, y que hoy nos ha hecho reír con sus comentarios, con sus risas, así que yo creo que la presentación de esta noche promete muchísimo. Y bueno, como te sientes, que hoy ya has hablado un poquito, has dado una pinceladita, hayas comentado también un poquito algo de lo de esta noche, pero me gustaría conocerte un poquito más, que todos nuestros telespectadores y audiencias conozcan quiénes salen. Hola, yo, bueno, en realidad hoy no voy a hacer gran cosa, porque yo solo estoy aquí dejándome querer, porque hoy es cuando me entregan el premio ASFAM, que me siento muy honrado, sobre todo de, cuanto más conozco a la gente de este festival, más valor le doy a este premio, y tengo mucha ilusión, es el sábado que viene, cuando presentaré la gala final, que también es una responsabilidad, pero una alegría, porque a mí me encanta ese tipo de sarao, y me lo paso muy bien. Así que yo espero que, aunque sea la última edición del festival, afortunadamente tengo la posibilidad de venir dos veces, y hoy es la primera, en la que hoy estoy más relajado, no tengo nada que hacer, simplemente sentarme y disfrutar, y ya el sábado que viene tendré que darlo todo para poder cerrar esto como se merece. Háblame de tus proyectos. Pues mira, como siempre son muchos. Yo ahora mismo me encuentro terminando de escribir mi próximo espectáculo, que lo estrenaré en diciembre-enero, mi próximo espectáculo en solitario. Al mismo tiempo estoy terminando también de editar ya mi primer documental como director, que llevo tres años ya metido en esa faena, un documental sobre la historia de mi apellido, de mi familia, pero es un documental que habla también sobre las emigraciones, sobre el sentido de pertenecer a un sitio, de venir de otro sitio y quedarte allí. Y tenemos también mucha ilusión por poder presentarlo dentro de poco, ojalá sea en el Festival de Málaga. Y también estoy terminando mi próximo libro, que va a ser un libro basado en las palabras que he ido descubriendo por toda España con mi espectáculo. ¿Biográfico? No, 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 nada biográfico, no. Es casi un diccionario, es una recopilación de palabras, digamos palabras peculiares, características, que he ido descubriendo en cada ciudad que he ido visitando con mi espectáculo. ¿Por ejemplo? Bueno, en Málaga he descubierto palabras maravillosas como guarrito, que es un taladro, chorraera, que es un columpio. En Málaga me han dicho muchas palabras muy chulas, la verdad. Palabras de Andalucía, pero sobre todo palabras específicamente de un sitio. Y Málaga es uno de los sitios donde más palabras me han dado. Y yo creo que va a ser un libro muy chulo que a la gente le da mucha curiosidad encontrar sus palabras y palabras de otros sitios. O sea, un libro que me está llevando también mucho trabajo porque es muy tedioso ir seleccionando cada palabra y poner su definición y el uso y etcétera, etcétera. Pero bueno, y después en junio estrenaremos otro espectáculo nuevo que estoy haciendo del que todavía no puedo dar muchas pistas, pero que lo veréis y lo conoceréis. Y en fin, no es poco. ¿Tú sabes más el cine, el teatro? No, hombre, no. No puedo responder a esa pregunta porque nunca he sabido responderla. Me gusta, afortunadamente me gusta la vida que tengo y la carrera que tengo porque está llena de muchas cosas diferentes. Yo creo que si solo hiciera una cosa me aburriría. A lo mejor la haría bien, no como ahora, que hago muchas cosas mal. Pero todas estas cosas que hago me divierten, me entretienen y mi carrera en realidad hay que verla en conjunto con la música, con el cine, con el teatro, con la televisión. Y no soy maestro de nada, pero es que yo quiero ser aprendiz de todo. Es un polifacético total, ¿no? Bueno, se supone que esa es la palabra. Y ahora acabamos de decirme, ¿qué papel te gustaría representar? Me gustaría representar un papel protagonista. Por protagonista. Me gustaría representar, a mí me da exactamente igual. Realmente, ahora, si es que me gusta todo, si es que a mí, yo, por ejemplo, ya he hecho de bueno, he hecho de malo, he hecho de listo, he hecho de tonto, he hecho de gracioso, he hecho de antipático, pues generalmente, como eso es cíclico, cuando ya has hecho uno, pues te apetece hacer el otro. Ahora, sinceramente, es verdad que me apetecería hacer algo dramático porque llevo mucho tiempo haciendo comedia y lo que pasa es que también es muy complicado. Cuando te llevas mucho tiempo haciendo comedia es muy difícil que te den un papel dramático. La gente tiene la cabeza muy cuadriculada y es difícil encajar ahí. Pero bueno, confiemos en que llegue algún día, si no, me lo escribiré yo. Eso ha sido un placer conocerte, entrevistarte. Muchas gracias, me encanta que tengas a Britney Spears aquí. Mira, ahí, en personificado, aquí. Gracias, Ale. A ti. Muy amable. Gracias.